Una mañana con una característica muy especial, el hecho de que hayamos ganado la Copa del Mundo claramente es una gran alegría para todo el pueblo argentino y muy merecida por este grupo de jugadores, de cuerpos técnicos que dejó todo en el torneo y en la cancha el último partido para darnos esta alegría que la necesitamos mucho, pero bueno, la mejor manera de empezar la semana es trabajando y tenemos previsto con la Ministra de Salud hoy aquí en el Hospital de la Baxada la entrega de 10 ambulancias que vienen del Ministerio de Salud de la Nación. Con estas 10 ambulancias estamos totalizando casi 100 ambulancias en 3 años que hemos distribuido en todo el territorio de la provincia, pero también hemos estado trabajando fuertemente el equipamiento con la construcción de 10 centros de salud nuevos, también todo lo que tiene que ver con habilitaciones de nuevos servicios, se está habilitado el quirófano acá en el Hospital de la Baxada, se habilitó también un quirófano más en el Hospital San Martín, y lo más importante, hoy le voy a hacer entrega a la Ministra de la Promulgación de la Ley por la cual se crean 1.095 cargos de salud para todos los escalafones profesionales de nuestro personal sanitario en la provincia, que esto es algo histórico, algo muy demandado, que jerarquiza la profesión, que les da previsibilidad a nuestros profesionales para que puedan desempeñarse, y era algo que nos habíamos comprometido, también el reconocimiento por todo el aporte que permanentemente hacen desde el lugar de trabajo a cuidar la salud de los entrerrianos, así que estamos muy contentos doblemente por estos hechos, y bueno, por supuesto también por el partido de ayer, van a ser distribuidas un criterio de regionalización, la salud en Entre Ríos está regionalizada, algo que la Ministra desarrolló para poder dar una mayor cobertura, y se van a ir entregando en las distintas ciudades, cabeceras de departamento, porque con la última entrega que compramos 50 ambulancias, se equiparon más que nada centros de salud, así que bueno, estamos trabajando en red, con toda la red sanitaria, para que a través de emergentología podamos llegar rápidamente con la asistencia en móviles de ambulancias. Y también, por supuesto, con una gran alegría, recepcionar hoy de parte y en manos propias del Gobernador, la promulgación de la ley por la cual se crean 1095 cargos, y que va a fortalecer, y también le va a dar previsibilidad a 1095 profesionales de las distintas disciplinas, de la carrera profesional asistencial sanitaria, que ya vienen desarrollando su tarea en hospitales y centros de salud.